Rusia atacó con drones la madrugada de este domingo la ciudad ucraniana de Mikolaiv, en el Mar Negro, donde incendió un hotel y dañó infraestructura energética, según fuentes oficiales de Ucrania. Una agencia estatal rusa afirmó que el ataque tuvo como objetivo un astillero donde se ensamblan drones navales, así como un hotel que albergaría a supuestos mercenarios de habla inglesa que habrían luchado para Kiev. También este domingo el jefe del ejército de Ucrania informó de que la situación en el campo de batalla está empeorando para sus tropas, mientras esperan la llegada del armamento estadounidense. Las fuerzas ucranianas están retirándose tácticamente a lo largo de tres secciones de la línea del frente en la región oriental de Donetsk. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso dijo este domingo que 17 drones ucranianos fueron derribados durante la noche en cuatro regiones del suroeste del país. Y mientras Ucrania espera más medios para defender su espacio aéreo, sus centrales eléctricas siguen sufriendo la ofensiva rusa en diferentes regiones del país. Y mientras hacesse a la derecha de un paladar de unos recursos,